No nunca la miré, no se acabo de mirar, no se guiaré, no se recordaré. Yo creo que nadie sabe, que la traigo dentro de mi corazón. Yo como la paciente se quede viviente, tu amor. No nunca la miré, no se acabo de mirar, no se acabo de mirar. No se acabo de mirar, no se acabo de mirar. y es que no tiene mal que sale que la reina dentro de su corazón y la paz y el bien del viviente con su amor Buenas noches razas que ha suado a la gente de Braco que se ve en esta noche un poquito loco de agua, como no a la gente de sus casfocas Aquí en Chihuahua, aquí en Oaxaca ¿Cómo no? ¿Cómo ya está? ¿No nos seguimos? ¿Aún si no querés verimos que estamos ahí? Bueno, porque sí, no creo que tenemos acá en los años, dice